Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. ¿Qué selecciones creen que aparecerán en la parte 2? Por cierto, ¿quién en la parte 2? Para ello, este video debe llegar a 1000 likes. Vamos a dejarlo así. He tenido 1000 likes en los últimos videos, porque no puede ser en este. Sí, sé que en la primera parte dije que cuando llegara los 1000 likes, haría la segunda. Y como vieron, no fue así, pero ¿qué carajos quería hacer este video y no quería que se acabara el 2019 sin que lo hiciera? En esta segunda parte de selecciones que ya no existen, a diferencia de la primera, vamos a mencionar selecciones mucho menos conocidas, mucho menos trascendentales y mucho más raras. Aclaro primero que las selecciones que solo cambiaron el nombre no se contarán. Por ejemplo, el caso de la República Democrática del Congo, que antes se llamaba Zaire, o Indonesia, que antes se llamaba las Indias Orientales Neerlandesas, ya que no es una nación nueva, solo es un nombre nuevo, porque la selección sigue siendo la misma. Aclarado a este punto, quiero decirles que primero véanse la parte 1 para ver las más conocidas, porque quizá algunos pensarán que me faltaron varias, pero probablemente están en la primera parte, así que véanse la primera parte y luego vienen acá. Si quieren, ¿no? Tampoco les voy a obligar. Y de paso vamos a ver si a ese video llega a los 1000 likes. Y bueno, ahora sin tanta introducción, vamos con este video. Iniciamos con la selección más reciente de esta recopilación. Las Antillas Neerlandesas, o también conocidas como las Antillas Holandesas, fueron un territorio autónomo consistente en cinco islas del Caribe y que, tal como su nombre indica, eran controladas por Holanda. Por el lado del fútbol, su selección nacional debutó en el año 1948 en la Copa CCCF, en un juego ante Panamá que ganaron por 3 a 1. Nunca pudo clasificar al Mundial, pero disputó varias veces el campeonato de su confederación y lograron una clasificación a los Juegos Olímpicos de 1952. En octubre de 2010 se decidió la disolución de este territorio y las Antillas Neerlandesas decidieron jugar su último partido oficial el 31 de octubre de ese mismo año ante Surinam, empatando 2 a 2. Su sucesora es la selección de Curacao. Tras la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido fue encargado por la Sociedad de Naciones a controlar unos territorios que pasaron a denominarse como Mandato Británico de Palestina y este territorio pasó a tener su propia selección nacional, que debutó en 1934 ante Egipto. Esta selección jugó relativamente poco. Participó en las eliminatorias a los Mundiales del 34 y 38, no clasificando. No jugó el torneo continental porque la FC no existía en ese tiempo. En 1948, tras la independencia de Israel, esta selección desapareció y los israelíes debutaron. Bohemia fue un territorio perteneciente al Imperio Austro-Húngaro, antes de la Primera Guerra Mundial. Este territorio creó su selección nacional en 1903, siendo de los seleccionados más antiguos de la historia, jugando ante Hungría a su primer juego ganando 2-1. Se inscribió para jugar en los Juegos Olímpicos de 1908, pero se retiró antes de jugarlos. Tras finalizar la Primera Guerra, se creó la Nación de Checoslovaquia, que se encontraba en el mismo territorio de Bohemia, y de esa manera esa selección reemplazó a Bohemia en 1918. Pero esta selección volvió en 1939 tras la Segunda Guerra Mundial jugando solo tres partidos, y después de eso desapareció definitivamente. Al igual que hubo en algún momento una Corea unificada, Irlanda también fue una sola. En 1882, se creó la selección de fútbol de la Isla de Irlanda y jugó su primer partido en febrero de ese año, cayendo por la estrepitosa cifra de 0 a 13. Durante esos años, la Isla de Irlanda, o simplemente Irlanda, disputó juegos del British Home Championship, que fue como una especie de Eurocopa para las naciones del Reino Unido, ganándola en pocas ocasiones. En 1922, esta isla fue separada, y de esa manera se crearon las dos naciones que hoy conocemos. Pero aunque debió terminarse la historia de esa selección ahí, la selección de la Isla de Irlanda seguía existiendo, pero después de 1922, solo representó a lo que hoy conocemos como Irlanda del Norte. Por su lado, la República de Irlanda, o Irlanda Seca, es la que conocemos hoy en día, creaba su selección en 1924, y como el nombre de Irlanda estaba siendo ocupado por la selección de la isla entera, esta se llamó por un tiempo Estado Libre de Irlanda. La Isla de Irlanda siguió jugando bajo esa denominación hasta 1954. Su única eliminatoria mundialista se dio para el torneo de 1950, al cual no clasificaron. En el año 54 cambiaron su nombre a lo que hoy conocemos como Irlanda del Norte. También en algún momento de la historia, Vietnam fue dividida en dos, y primero vamos a hablar de Vietnam del Norte. Esta selección fue creada en 1954 y jugó su primer partido en 1956, perdiendo ante China por 5 a 3. Esta selección es curiosa ya que nunca participó en las eliminatorias en ningún torneo de la FIFA o de la AFC, y jugaba poco. Además, la mayoría de veces se enfrentó a países que eran comunistas o socialistas. Su último partido se dio en septiembre de 1970, venciendo a Cuba por 2 a 1. En 1975 se reunificó con su contraparte del sur. Por su lado, Vietnam del Sur sí jugó más, hasta participó en torneos. Esta selección de fútbol jugó su primer partido en 1947, cayendo ante Hong Kong por 3 a 2. Vietnam del Sur participó en las dos primeras ediciones de la Copa Asiática, quedando en ambas en el cuarto lugar. Claro, porque solo participaban cuatro equipos. También participó en una eliminatoria mundialista, concretamente la del Mundial de 1974. Desafortunadamente para ellos, fueron eliminados tras perder ante Japón por 4 a 0 y ante Hong Kong por 1 a 0. Su último partido se dio el 23 de marzo de 1975, ante Malasia, perdiendo 3 a 0. Un mes después, Vietnam del Norte invadió a la parte sur y después de eso se unieron en el país que hoy conocemos. El Imperio Ruso fue un enorme estado que existió entre 1721 hasta 1917, que vendría siendo un antecesor de la actual Rusia. La selección del Imperio Ruso se creó en 1910 y jugó su primer partido ante la anteriormente mencionada Bohemia, ganándole 5 a 4, el cual también fue el único partido que ganó. En 1912 participó en los Juegos Olímpicos, donde fue eliminada por Finlandia en la segunda ronda y en la ronda de consolación fue violada por Alemania por 16 a 0. Realmente fue una selección con corta vida, ya que solo cuatro años después, en 1914, jugó su último partido ante Noruega empatando a 1. Solo días después de ese partido, estalló la Primera Guerra Mundial y después de ella la nación pasó a llamarse como Unión Soviética. Otro caso más de separación. En 1965 se creó la Selección Nacional de Yemen del Norte y jugó su primer partido en agosto de ese año ante Sudán, cayendo por 9 a 0. La selección de Yemen del Norte no tiene mucha historia futbolística, de hecho fue una bastante débil. Es más, su siguiente juego, que fue el segundo de su historia, fue su peor resultado tras caer por 16 a 1 ante Libia. Todos estos resultados horribles hicieron que Yemen del Norte no jugara un solo partido durante 18 años, desde 1966 hasta 1984 cuando regresó para seguir perdiendo. Compitió para participar en el Mundial de Colombia en 1986, digo, México en 1986, joder, siempre se me olvida que ese Mundial no se hizo. Y las Copas Asiéticas de 1984 y 1988, obviamente sin lograr clasificar a ninguno de esos torneos. En 1990 se unificó con Yemen del Sur para crear una sola selección de Yemen. Yemen del Sur también debutó en 1965 en un partido contra la República Árabe Unida, que es la que hablaremos después de esta, cayendo por 15 a 0. Ya vemos que esta, mejor que su hermana, no fue. Pero al menos se le puede tener algo positivo en cuenta. Y es que participó en un torneo, y fue la Copa Asiática de 1976. Claro, no le fue muy bien ahí, cayó 1 a 0 ante Irak y por 0 a 8 ante Irán, pero por lo menos participó, ¿no? En 1990 se unificó con Yemen del Norte y se creó la selección de Yemen, que mejor que estas dos no es, pero bueno, es lo que hay. La República Árabe Unida fue el resultado de la fusión entre Egipto y Siria, los cuales sacaron la selección nacional de fútbol en 1958, aunque este era más bien un Egipto mucho más grande y con otro nombre, ya que solo participaban en torneos de la CAF. En 1959 organizaron la Copa Africana de Naciones e incluso la ganaron, aunque claro, todas estas estadísticas se las dan a Egipto. En 1961 Siria se separó de esta nación y volvió a ser independiente, pero pese a eso la República Árabe Unida mantuvo su nombre, pese a que solo era Egipto, y en 1970 volvió a llamarse así. Bueno amigos, este ha sido el video, espero que les haya gustado. Díganme, ¿ya conocían alguno de estos casos? ¿Ya lo vieron por ahí? Seguramente sí. ¿Qué casos les sorprendió? ¿Qué casos creen que me faltaron? Si de pronto hay algunos casos que ustedes me quieran mencionar, de pronto, de pronto, de pronto, de pronto haga una tercera parte, quién sabe, ¿no? Les invito a ver la primera parte donde menciono selecciones que son más conocidas, digamos. Y bueno amigos, si este video fue de su agrado, por favor dejen like, comenten, compartan y suscríbanse al canal. Les invito a seguir mi otro canal de otras temáticas, aunque en realidad solo hablo cosas de Colombia realmente, pero visítenlo. El link estará en la descripción, al igual que los links de mis redes sociales como lo son Facebook y Twitter para ver información externa del canal. Y también les invito a escribirme a mi mail si quieren contarme alguna historia, alguna sugerencia, un texto bien largo. Y si pueden y quieren donarme en PayPal para apoyar el canal. Todos los links estarán en la descripción del video. Y ahora sin nada más que decirme voy, se despiegan Cris 5.